Voy a convocar en los próximos días la Comisión Accidental que se conformó para darle una salida a este tema y buscar una fórmula para que las víctimas estén representadas en la Cámara de Representantes. ¿Qué es la reparación integral? A reparar o a indemnizar a las personas que están esperando su indemnización por ser víctimas del conflicto armado. De igual forma, también aumentar la posibilidad de que en las políticas públicas haya mayor cantidad de beneficiarios porque, por decir un ejemplo, este año el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda está sacando un decreto para 30.000 beneficiarios víctimas del conflicto, pero sabemos que ni siquiera en el tema de cartas cheques que están regadas en el país, que superan las 100.000, se alcanzarían a recoger con estos 30.000. Entonces, situaciones como esta demuestran que sabemos que se ha hecho mucho, pero que es necesario hacer otros esfuerzos, sobre todo en el marco financiero, para que esta ley de víctimas pueda seguir avanzando. De igual manera, se sabe que el COMPES de víctimas está desfinanciado. Cuando se pensó en crear ese COMPES, se pensaba en aproximadamente 3 millones de víctimas y hoy prácticamente se triplica la cifra, casi llegando a los 9 millones. Entonces, esto quiere decir que es necesario que el Gobierno ajuste sus finanzas e invierta un poco más en todo el tema de indemnizaciones y de recursos para el COMPES.